Esta merienda es una maravilla. Es muy fácil de hacer. Vale la pena hacerla en casa. Para empezar, necesitaremos 100 gramos de queso mozarella. Yo prefiero el mío en trozos, así que lo corté en cubos y barra diagonal a una anchura de dos dedos. En una sartén vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva. 300 gramos de carne picada. Para sazonar usaré sal al gusto y hierbas finas al gusto. Recuerda que los condimentos son totalmente opcionales. Cuando está muy suelto así, ya está listo. En un procesador manual voy a usar 3 cucharadas de mayonesa, un diente de ajo. Y para darle un toque especial, también voy a usar cebollas verdes al gusto, si lo prefiere. También se puede remover a mano. Solo hay que mezclarlo todo. Y ese es nuestro paté de ajo. Chicas, este paté también es imprescindible para comerlo con la barbacoa. Así que sigue el consejo también. Ahora vamos a empezar a montar nuestra merienda. Extender el paté en el fondo. Voy a montar aquí solo un pan. Pero la cantidad depende del gusto. Y esto... La receta rinde mucho. Añadamos. Dos rodajas de cebolla en cada bollo. Una rodaja de tomate. Y luego... Luego añadimos nuestra carne picada por encima. Y cuéntame en los comentarios, si te gustan las recetas fáciles como esta. O prefieres los más refinados. Y no olvides comentar y compartir con todos tus amigos. Bueno chicas, voy a poner un poco más de nuestro paté encima. Y vamos a añadir un trozo de mozarella en cada uno. Y ahora es solo cerrar el bocadillo. Recordad chicas, que esta merienda la podéis servir así. O si lo prefieres, puedes llevarlo al microondas solo para derretir el queso. Y mira como ha quedado. Esta merienda es maravillosa. Vale la pena hacerla en casa. Bueno, chicas, esa fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y a Dios.